En un encuentro con habitantes de Buenavista, el gobernador Fausto Vallejo comprometió el apoyo de su administración para la instalación de una derivadora de limón que permita dar un valor agregado al cítrico del que este municipio es líder nacional en producción. En la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida popularmente como La Ruana, el mandatario estatal ofreció la construcción de aulas e infraestructura para escuelas de niveles básico y medio superior, además de dotación de computadoras. Por espacio de dos horas, Vallejo Figueroa escuchó a madres de familia, productores rurales y representantes de la tenencia, quienes pidieron apoyos en educación, agricultura, infraestructura hidráulica, desarrollo económico y seguridad. Hay peticiones a las que podemos dar una respuesta positiva e inmediata. Hay otras en las que es necesario presentar los proyectos para buscar el apoyo de la federación y hay otras en las que debemos hablar con responsabilidad para decir que no hay posibilidades por la falta de recursos económicos, comentó. En su gira de trabajo, el gobernador estuvo acompañado por los dirigentes del movimiento social surgido en esta zona, Hipólito Mora y Stanislao Beltrán, a quienes reconoció su liderazgo. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.